¿Qué necesitan los niños? Pues me alegro mucho de que me hagáis esta pregunta, porque nadie mejor que yo para contestarla. Lo que realmente necesitan los niños es mano dura. Sí, porque nadie se ha parado a estudiar en ningún momento cómo puede llegar a moverse un niño con sobredosis de azúcar. No, ¿verdad? Porque se pasan por mi casa a media tarde cuando mis cuatro fieras se han metido para el cuerpo un kilo de esas chuches que están más sobadas que el mando de la tele. Bueno, y también necesitan cariño, sí, mucho cariño. Está claro que necesitan los niños cariño, mucho cariño. Incluso cuando le tiñen el pelo al abuelo, o se meten el gato en la lavadora, o llenan de repente de papel de plata el microondas para ver los fuegos artificiales. Cómo les quiero a mis niños, ¿eh? Me voy a comprarles un camión grande de chuches. Vamos a ver cómo se las comen. Para que se puedan contentos. Música ¡Gracias!